Los pasajeros de un autobús en Barranquilla, Colombia, vivieron instantes de pánico cuando el vehículo en el que viajaban fue arrastrado por un arroyo. Hubo un hombre que cayó al agua, tuvo que ser rescatado con cuerdas. Algunos vecinos tuvieron que esforzarse al máximo para sacarlo y también ayudaron a una mujer y a una niña que quedaron atrapadas. Las autoridades pidieron a los residentes y a los conductores que sean prudentes al cruzar este arroyo o cualquier cuerpo de agua que esté así pues en movimiento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.